Seguimos continuando con los festejos de los 40 años del teatro y cuando estuvimos haciendo, viste, el Vía Crucis, ahí frente a la Basílica, nos cambiamos siempre en el salón parroquial, ahí en el salón comunitario de la parroquia y bueno, se me puso la idea de por qué no utilizarlo, ¿no? Cuando nosotros comenzamos 40 años atrás en el patio de la iglesia, se lo planteé al párroco, si nos prestaba el lugar, nos cedía el lugar para poder hacer algún evento, algún espectáculo, me dijo que sí, bueno, y estamos a horas de estrenar el té de las 5, se llama el espectáculo, un horario diferente, 5 y media de la tarde, ahora que se viene el frío, que la gente tenga la posibilidad, viste, la gente mayor especialmente que pueda salir y a las 7, 7 y media de la tarde está en su casa nuevamente, además los invitamos a compartir el té con nosotros. Mientras vamos actuando, la gente va a ir compartiendo el té, café, mate cocido, lo que quieran, ¿no es cierto? Le vamos a brindar, o sea, algo, una modalidad diferente que queremos aplicar en lo que tiene que ver con el teatro. Bueno, distintas modalidades diferentes, el lugar, el horario y la obra. La obra son escenas, son secuencias, son cuentos que contamos a través de las actuaciones, nosotros distintas historias de vidas de la gente, donde se van a emocionar y también se van a divertir, se van a pasar un momento muy grato y todo tiene que ver alrededor del té, el té es protagonista de cada una de las secuencias, por eso le pusimos el té de las 5, y además digo, qué buena idea, si van a ver una obra que tiene que ver con el té, que compartan el té con nosotros a las 5 de la tarde, que es un horario central. Bueno, Luciano, contame, ¿cómo se están preparando? ¿Cómo están ensayando? Y bien, bien, venimos ensayando hace dos semanas más o menos, es algo así improvisado, pero está bueno, o sea, la selección de escenas nos agrupa, nosotros somos 14 en total más o menos, y se cuentan distinto, como dice Luis, distintas historias, pero todo tiene que ver con la temática central, que tiene que ver con el té, se nombra mucho el té, pero la verdad que la venimos llevando muy bien, venimos ensayando full, ensayando full hasta altas horas de la noche, desde la tarde hasta las 12, 1, así que bien, bien, la verdad es un nuevo lugar también, va a ser, no vamos a estar en un escenario, va a ser ahí en el piso, al lado de la persona, en una de esas el público lo puede llegar a sentir un poco más fuerte, también somos conscientes de que tenemos otro público, así que hay que tratar de impresionar a la gente, y que le trate de gustar al que le guste. Bueno Luis, invitamos a la gente, renovamos la invitación para esta propuesta distinta del Teatro Villa de Rosario. Exacto, un espacio muy especial, porque es en el corazón de Villa de Rosario, en el salón parroquial, ¿no es cierto?, que está en el patio de la Basílica Nuestra Señora del Rosario, este domingo 23 de junio a las 5 y media de la tarde, 17.30, vamos a estar presentando con el Teatro Villa de Rosario, el té de las 5, son historias, escenas que van a ir transcurriendo, y las invitamos también a compartir el té con nosotros, mientras van de la edita en 12 con cada una de estas escenas que van a ir transcurriendo, el valor de la entrada sale 100 pesos, pueden ir un ratito antes de las 5 y media para ingresar, y si no las pueden, las entradas reservar a mi celular, 15 40 52 11. Gracias por ver el video.